Toda esa agua va hacia el Ebro que ahora mismo es el único que está en situación de prealerta, tanto en Miranda de Ebro como aquí, en Logroño. Con todo el agua que falta por llegar desde río arriba, su nivel seguirá subiendo. En algunos tramos, 900 metros cúbicos de agua son liberados al segundo. En 24 horas, su caudal se ha multiplicado por 20. Nos espera que cause problemas en su camino hacia el Mediterráneo.